Las terapias integrativas ofrecen a las personas con obesidad y sobrepeso un abordaje integral de su patología, aspectos genéticos, hormonales, psicológicos y sociales a medida de las necesidades particulares de cada uno. La obesidad es una condición crónica caracterizada por un exceso de grasa corporal. No obstante, su importancia radica en que es un claro factor de riesgo de diversas alteraciones metabólicas como la resistencia insulínica, las dislipemias, la hiperuricemia, el hígado graso o la hipertensión, aumentando su morbididad. La obesidad es multifactorial y plurimetabólica. Por ello, las terapias integrativas están orientadas a la restitución de la salud, partiendo de un prediagnóstico integral. Genética, fisiopatología asociada, estilo de vida y entorno de la persona. Aunque el entorno y el estilo de vida son determinantes en la aparición de la obesidad, hoy sabemos que hasta el 30% de las obesidades tienen una clara base genética. Para ello, el abordaje será multidisciplinar. El objetivo es conseguir el equilibrio metabólico de la manera más fisiológica posible, valorando tal complejidad metabólica, las carencias asociadas, las funciones gastrointestinales e intolerancias alimenticias. También sabemos que problemas de regulación en respuesta al estrés y emociones pueden provocar desórdenes. Es habitual relacionar el estrés con el aumento de peso y la obesidad. Muchas personas desarrollan antojos por sal, grasa y azúcar para contrarrestar la tensión, además de muchas veces tener un estilo de vida sedentario. No obstante, la ganancia de peso puede acontecer en personas expuestas al estrés, incluso con una alimentación saludable, debido a que tienen una carga genética que les condiciona a tener esta alteración de regulación neuroendocrina. Contamos con modernas herramientas con las que poder abordar un plan terapéutico diferente y garantizar un enfoque íntegro y natural, encaminado a conseguir una pérdida de peso duradera y la restitución de la salud. Te invitamos a comprobar todas las opciones terapéuticas que ofrecen nuestros sistemas de bioresonancia cuántica. Genio. Salud integral.